Era evidente que solamente 24 horas después de que la jueza de lo mercantil decretara que el proceso de la Superliga tiene que seguir adelante tumbando la propuesta de la UEFA, Florentino iba a ser precisamente preguntado por el hecho. Y evidentemente Florentino nos dio la gran alegría de la noche confirmando que la Superliga sigue viva, que sigue teniendo a todos sus miembros dentro y que la competición antes o después verá la luz si efectivamente el Tribunal de Luxemburgo nos da la razón, que además tiene razones para pensar que así será. Yo creo que una de las cosas buenas de Florentino anoche fue que habló sin tapujos de prácticamente todo, sin excederse en su lenguaje como es costumbre en él, pero dejando claro y asentando que el Real Madrid tiene firmes valores y que se entiende que tiene que crear una nueva competición, tiene que estar ahí, exactamente igual que cuando creamos la Copa de Europa, exactamente igual. Y el hecho de que Florentino afirmara que la lucha continúa con la Superliga me pareció uno de los momentos de mayor relevancia de la entrevista porque es probablemente junto con quizá el nuevo estadio una de las cosas que más felices hace ahora mismo al madridismo, una vez que el traidor de Mbappé no ha venido al equipo. Así que yo personalmente me alegro y le apoyo 200% porque efectivamente esto ya no es de que te guste o no, esto es de cómo de viable se presenta el fútbol en el futuro, que ya digo que trasciende áreas más allá de lo futbolístico y se mete en el terreno de lo social e incluso diría de la geopolítica. Así que Florentino seguirá luchando con uñas y dientes para que la Superliga salga adelante. ¡Gracias!